Una charla histórica que le duele a todos los zurdos, al zurdismo del mundo, ¿ok? Javier Mileis fue a la asunción de Nayib Bukele para su segundo mandato y en este extracto de ocho minutos está la primera parte de su charla que mostraron al público. Después se quedaron 40 minutos más en una conversación interna que hoy en Radio Mitre, hace una hora por lo menos, dio todo un resumen de lo que habló con Nayib Bukele, del cual sacó dos ideas muy interesantes para la política argentina, ¿ok? Estos dos hombres están cambiando la realidad de Latinoamérica. ¿Cómo es esto de ser reelecto? Es necesario, es necesario. Sí, obviamente, cuando uno empeende reformas... Claro, no alcanza el tiempo. Y menos reformas profundas, pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es ser esto? Hay que analizar un poquito, ¿ok? ¿Cómo es esto de ser reelecto? Le dice, bueno, es necesario. Cuando uno empeende reformas, más como las que tú estás haciendo. Le dice, primer guiño a Javier Mileis de Bukele. Que tienen, ya rabanjen, firmomen, y luego cuando se empiezan a ver los frutos, termina el mandato. Entonces, necesitas poder administrar los frutos. Estamos, también la estamos remando con eso. Claro, claro. Pero, afortunadamente, está funcionando. Sí. Logramos bajar rápido la inflación. Sí. Bajó la inflación del 25 que dejaron, el masismo, masa. Se puede confundir masismo con el mas de Bolivia, no. Masismo, masa, Sergio Massa, ministro de Economía, que el último año fue prácticamente presidente de Argentina, 25%. El último fue 8, 9. Y ahora se estima que va a ser 4, ¿no? La inflación mayorista de viajar a un... Y también a dónde se diría, que probablemente muchos no lo saben porque no lo vieron. Exactamente. Sí, eso es contrafáctico. A veces la gente no... Utiliza la frase de Javier Melele, dice, o sea, muchos no saben lo que hiciste porque no la vieron. Hacia dónde iba la inflación, iba a explotar, iba a la hiper, ¿no? No lo internaliza. Claro. Pero nosotros tenemos la sensación de que la gente empezó a percibirlo y... De hecho, el 85% de la población creía que iba a la zona hiper y hoy ese número está bajo el 20. Ah, qué bueno. Así que, digamos, la están viendo. Sí, claro. Nosotros hacemos la referencia, ¿la ven o no la ven? Lo he visto, lo he visto. Ah, no. Segundo guiño de Bukele Aminés. Y también lo ha visto afuera. También lo vienen afuera. Bueno, Europa, Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, por aquí por aquí. Sí, nosotros notamos que desde afuera lo percibe mejor que... Mucha ola, no menos mucha ola de apoyo externo muy grande. Sí. No de los gobiernos, del pueblo. No, no, exactamente. Pero los pueblos casi de todo el país. Sí, porque... Todas las veces que hablan español y algunos que no tanto, pero más de todo, obviamente, los que hablan estudiadores se entienden mejor. No, pero sí hay mucho apoyo. El mensaje de la libertad está llegando. Claro que sí. Está llegando fuerte. Fuera, está fuerte. Así que, vamos bien, ¿no? Sí. Vamos por el buen camino. Claro que sí. Vamos a ver, presidente. Presidente, por favor. Sí. Presidente, bienvenido. ¿Qué tal, cómo está? Gracias. ¿Qué tal, cómo le va? Hola. ¿Cómo está? Buenas noches, presidente, por favor. Les felicito por todas las gracias. Gracias. Muchas gracias. Y aquí, por suerte, no va a estar... Allá estaba un poco caliente, pero... Aquí está más fuerte. Acá la idea es condicionado, sí. No, no, es como Buenos Aires en verano. Bueno, sí, ponele. Sí, sí. No, estamos contentos de tenerlo, y no solo nosotros, sino pueblo salvador en el bandía. Eso me sorprendió muy gratamente. Sí, sí. La mayoría de presidentes de otros países, encima militares del pueblo, no los conocen. Todos, digamos, sí saben, como dicen, presidente de tal país, la gente ubica, pero en tu caso no. En tu caso la gente sabe quién es el empleo. Me sorprendió. O sea, le está al tercer guiño de Bukele, le dice, ¿no? En el caso de otros presidentes, uno tiene que decirles, digamos, no, Arce es presidente de Bolivia. Aquí le dicen, en tu caso no. Todos saben que eres presidente de Argentina. Aquí va a contar una incidencia de un personal policial del propio Nayib Bukele en El Salvador. Presten atención. No vayan a publicar este... Ayer, encontramos un intento de acto de terrorismo. Esa idea era poner unas bombas o unas las oligadas. Con suerte lo... O sea, tuvo, pues... Pero cuando está el policía, me enviaron el audio del interrogatorio a uno de los... Y el policía le dice, ¿y por qué? Decime la verdad, ¿por qué lo hiciste? No, no me digas que es por ideología, le dice. Porque ya mi ley les ha dicho lo que si ideología es. Está hablando de un caso de terrorismo en El Salvador, donde intentaron meter bombas a una gasolinera. Y el policía que lo interroga al terrorista les dice, ¿pero por qué lo haces? ¿Por ideología? O sea, atentando a que pueda ser un islámico, ¿no? Le dice, pero si ya mi ley les dijo. El policía salvadoreño. Es un policía, o sea, un policía interrogador a un... Es histórico. Le dice, ya mi ley les explicó lo que es ideología. Claro. Es una cosa... O sea, porque no es a nivel político, no es a nivel... Obviamente también, ¿no? Uno que es a nivel de... A nivel trabajador, a nivel pueblo, a nivel de los profesionales, a nivel de la gente que... De vicía, rembero, soldado, doctor... Es que lo que le da sostenibilidad en el tiempo... Es que la gente... Que la gente abrace las ideas de la libertad. Entonces, ya cuando viene desde abajo, no hay forma de pararlo. Y... Digo, porque uno sabe que la lógica del político convencional, que no es nuestro caso, es un captador de votos, y el tema es que cuando la gente pide las ideas de la libertad, aún los políticos profesionales que se dedican a decir a la gente lo que quiere oír, aún en ese caso van a tener que hacer el tiro hacia la ansiedad de la libertad. Y me parece que ese es... Esos políticos profesionales que dicen lo que la gente quiere oír, a mí me pasó cuando estuvimos en el último debate presidencial. ¿Se acuerdan que yo me enojé mucho reaccionando? Porque Sergio Massa decía todo lo que la gente quería escuchar. Y yo, en mis años de vida, siempre he visto triunfar a los políticos porque dicen lo que la gente quiere escuchar y la gente lo cree. Y Javier Milei en ese debate parecía que había perdido, ¿no? Porque Sergio Massa decía todo lo que la gente quería escuchar y Milei parecía que había perdido ese debate. Pero la gente se dio cuenta. Y yo dije, ¿pero por qué no dijiste esto en apoyo al pueblo? El pueblo quiere escuchar otra cosa. Él decía la verdad cruda, ¿no? Argentina está al borde de la hiperinflación, que si no hacemos el ajuste, que si no... Y el Sergio Massa diciendo todo, no, más bono para aquí, bono para los jubilados, bono para esto, que al pueblo... Y eso es a lo que se refiere. Y es increíble por eso... Pero ese es lo que lograron. Porque si vos lo tratas de hacer desde arriba hacia abajo, a veces es mucho más difícil. Claro, claro, la gente no lo va a absorber. Exacto, entonces el tema de la batalla cultural... Es que los tiempos, digo, yo soy mi opinión, ustedes son de allá, yo no conozco, no sé cómo es Argentina, pero de viaje, por un turista. Bueno, Gabriel estudiaba allá. Pero los tiempos pusieron un presidente con lo que hubiera hecho mucho. Es un nuevo tiempo. Es diferente. La gente ya está más enfermada. Ese es el verdadero problema para el socialismo. Eso que dice Bukele es el verdadero némesis del socialismo. No, porque los tiempos han cambiado. Ahora hay redes sociales. Hay información instantánea. Clarifica una mentira, pero itso facto. Evo Morales hoy dice algo y lo contrarrestas con un discurso de hace cinco años o dos años o un año incluso. Lo mentirosos que son. A cualquier político tradicional lo destrozas así, porque hoy dice una cosa que hace un año decía otra y hace dos otra y hace cuatro otra. Evo Morales en muchas etapas de su faceta últimamente, por ejemplo, ha contado en mi escuela me hacían cantar Lamento Boliviano y cuando él ni siquiera Lamento Boliviano se había lanzado en su época escolar. Otra cosa que decía que mi papá me hizo pasar por entregarle una oveja yo era el peor alumno y ahora salió diciendo que él era banderado de su colegio y cosas así, ¿no? Entonces la información ahora le llega a la gente así y ese es el némesis del socialismo, del falso socialismo, porque la ideología es bonita. Cualquier ideología teórica es inspirada en apoyo político, en apoyo para el pueblo y no está mal pensada, ¿no? Cualquier ideología. En lo particular yo no congrego con el socialismo, pero como ideología no tiene el fin de eliminar o aprovecharse del pueblo o ser corrupto, ¿no? No tiene esa finalidad. El problema son los políticos. Entonces esta era, esta nueva era es lo que ha matado y Argentina está un poco más adelante que nosotros. Nosotros aquí como bolivianos nos cuesta más, siempre estamos atrás, siempre nuestras revoluciones son con 10 años de delay. Es un concepto que no van a entender la gente de mayor edad, pero los jóvenes sí entienden, ¿no? 10 años de delay. Tienes, así, así nos... Mira las tarjetas de crédito. El otro día les contaba, ya en los 90 Pinochet llevó las tarjetas de crédito a Chile. Aquí los bolivianos ni siquiera usan las tarjetas de crédito de 2024. Son unos cuantos. Saldrá un boliviano así. Yo sí. ¿Seguro? O usas las tarjetas de débito como crédito. No estamos acostumbrados. Al boliviano le cuesta. Estamos... Tú sales de Bolivia y es como pasar de blanco y negro a color. A la mierda. Blanco y negro, color. Blanco y negro, color. Nos va a llegar con un poquito de delay, pero todo depende de esta revolución que está haciendo Javier Milley. Si a Javier Milley esta semana, que ya está muy avanzado, le aprueban la ley de bases a Argentina, va a recuperar su economía este segundo semestre. No sé si recuperarla completamente. Va a mejorar. Porque se estima que va a terminar la inflación en 4, en mayo, y a fin de año, 50%. O sea, es mucho. Pero viene de 17.000 de inflación. ¿No? De 17.000. Albertito recibió un dólar a 40, lo llevó a 1.200. ¿Entiendes? Viene de 17.000 de inflación a 50. Y de ahí, si le aprueban la ley de bases, va a lograr conseguir los dólares que necesita, que son 25.000 millones, que ya tienen 17.000. Que el gobierno de Alberto Fernández lo dejó con menos 12.000 en reservas de dólares. ¿Ok? Lo que Bolivia tiene hoy cero, menos 12.000 millones. Bolivia, amigos, Bolivia, en 20 años del masismo que tenemos, ahora desde 2006 casi 20 años, 2018, porque no cuenta el año. ¿Quieren contar ese añito? La mano. Había logrado juntar 14.000 millones y ahora se lo ha chupado desde el 2014. Se lo han chupado todos los dólares de la reserva, ¿no? En Argentina empezó con menos 12 y ya está en 17.000 millones. Acabo de decirlo en Radio Mitre, Javier Milei. ¿Ok? 12.000 millones abajo y ya tiene 17.000. Estamos hablando de un país riquísimo. Por eso es muy ignorante cuando un bolivianito agarra sus 100 pesitos y el TikTok sale. Uy, con esto soy millonario en Argentina. Es la total ignorancia porque le estás creando el discurso al político boliviano de que Bolivia es el prime de economía. Ni el 1% del PIB de Latinoamérica, pequeño. Ni el 1%. Somos un país pobre. Necesitamos mejorar el capital humano, el talento humano. Necesitamos profesionales para salir de esto. Y gente no corrupta. No que la mayor aspiración del boliviano joven sea ser político o entrar a un grupo o entrar a un grupo a una financiación o ser comerciante que no vea otra salida. No. 80% de Bolivia está desempleado. 80% de la población boliviana está desempleado. Así están las encuestas, las estadísticas. Es un dato duro. La gente sobrevive en Bolivia. Entonces, es la esperanza de Latinoamérica es que llegue este. Pero aquí estamos llenos de corruptos. ¿En quién vas a confiar? Yo, ahorita te digo, ninguno de los que están metidos en política es confiable. Ninguno. Todavía no he visto al candidato que te inspire eso que estamos viendo aquí. Estos dos señores, Bukele, Mirey. Mirey es economía pura. Es cambio para América. Lo único que ha hecho ahora, vamos a ver la segunda temporada de Bukele. Lo único que ha hecho inicialmente es eliminar el tema de inseguridad de El Salvador. Era el país más peligroso de América y uno de los más peligrosos del mundo. Ahora es el país más seguro de todo el hemisferio occidental, lo dijo en su discurso. Es uno de los países más seguros del mundo ahora. El Salvador. de ser uno de los más peligrosos del planeta. Eso es lo que ha hecho Bukele. Eso es muy nacionalista, es muy de su país. Esta segunda temporada tiene que trabajar en la economía. Y eso era obvio. Se nos ha dicho muchas veces, no seremos un gran canal, pero hay gente que le gusta cuando hacemos un análisis de estos. El año pasado a Bukele todavía no se le ha visto el aspecto económico. Ya había hecho acuerdos con Google. Con Google había implementado la IA, la inteligencia artificial, para gestionar público y bajar el Estado. Y eso es lo que va a implementar Javier Milei ahora. Porque fue a Google, habló con el CEO de Google, y fue a ver temas de la inteligencia artificial, para bajar la cantidad de gente en el Estado. Es una carga monetaria, porque eso es lo que mata a Bolivia también. La cantidad de funcionarios públicos, se estima de más de 500.000 funcionarios públicos en Bolivia. Se estima que es eso, ¿no? A esos hay que pagarles sueldos. Recién se acaban de subir sueldo encima, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo pagamos? Imprimamos bolivianos. Y ese es el problema, eso nos está llevando. Ya tenemos diferencia de valor en la moneda, aunque no lo acepte el gobierno. En el mercado común, el dólar vale 8 o 9 bolivianos. Está rondando entre ahí. Ya tenemos una moneda distinta. No hay dólares en los bancos. Pero bueno, siguen insistiendo que sí hay, que sí hay, que sí hay. Que en Argentina van a hacer lo mismo. Se estima que van a bajar 70.000 funcionarios públicos en este próximo segundo semestre en Argentina. ¿Ok? Hay gente que vive del Estado sin trabajar en Argentina. Tenían el cupo, pero no iban a laburar. Eso lo implementó Bukele y Google, cuando tuvo esa reunión con Google, le dijo, bueno, no me crea a mí, vaya a hablar con Nayib Bukele, que es el país donde se ha implementado este nuevo sistema de Google. Meta. Meta también tiene otro sistema para administración pública donde van a incorporar. Esas son las primicias que dio ahora Javier Milén en Radio Mitre. Lo segundo que dijo, este tema del acopio de alimentos, que les están cuestionando, que están vencidos, que los pobres... Este acopio de alimentos eran alimentos de emergencia, en casos de emergencia, no sea un incendio grande, y ahí tienen los alimentos para sacar. Estaban con vencimiento, acaba de decirlo Adorni, Adorni, el vocero presidencial, que no estaban vencidos los alimentos todavía, pero sí, tienen que hacer algo, tienen que ocuparlos, porque ya se están venciendo. Bueno, quisieron operarlos, ¿qué va a hacer el gobierno de Javier Milén? Va a utilizar un sistema como de garantías, van a utilizar un sistema de acopio particular. O sea, ya el sistema público ya no va a tener ahí almacenada comida que se va a vencer, luego regalarla, que te cuesta 100, así lo explicó, les voy a transmitir lo mismo que explicó Javier Milén, me cuesta 100 administrar, tener ahí almacenes y la comida si se está venciendo, porque no siempre hay emergencias, ¿no? Por eso son casos extraordinarios, esa comida es de emergencias. Se va a utilizar un sistema como un seguro, como un seguro, cuando compras una casa y un seguro, te sacas un crédito hipotecario, por ejemplo, 10% del seguro de siniestros, ¿no? Pasa algo con tu casa, bueno, no pierdes el dinero, te la paga el seguro, lo mismo. Aquí va a haber un seguro que de lo que costaba 100 va a costar 10. O sea, solo si hubiera una emergencia se activaría el seguro y ellos tendrían la responsabilidad de darte los alimentos y eso se va a implementar. Adiós curros, adiós intermediarios, les salió el tiro por la culata. Terminamos de escuchar los últimos dos minutitos. El momento político le voy a regalar, la gente dice a mí, ¿dónde vas a pagar? Exacto, exacto. Antes era, vamos a bajar los impuestos y después le vamos a regalar a todos y el salario mínimo va a ser de mil dólares, de diez mil dólares. Sí, claro. Entonces dice, ¿cuándo lo ponen que cien mil? ¿Por qué no lo ponen un millón? No, 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 y así se arregla. Se arregla todo. Claro, claro. Y entonces, ya la gente ya no se trae esos cuentos y aparte es por fibra. ¡Dios! ¡Vamos, vamos! Estos son los muchachos, estos son los muchachos. ¿Cómo estarán los sur? Nadie, porque él es de izquierda, nada que ver con mi ley. Mirá cómo están coincidiendo ideológicamente y se están burlando de estos populistas que dicen, hay que darle mil, dos mil dólares de sueldo mínimo. Escuchen, escuchen. colocar más información y la gente ya no es ya no es los estudiosos y el pueblo. A ver, el pueblo muchas veces le más hacen igual que los estudiosos, ¿no? Porque los estudiosos llevan por otra línea y hacen unas elucubraciones que no sirven de nada. Exacto. El pueblo está más hábido con un poco de conocimiento y con la experiencia de la familia, de la vida real, de él en su negocio. Dice, bueno, sí, si en el negocio nadie me regala nada. Y tengo que trabajar, si trabajo más, gano más. Ya la gente no es la gente dominada por la élite política, la casta, como le decís tú. Exacto. Ya no es así. Ya la gente tiene otra mentalidad y esa es la razón por la que personas como tú llegan a un país como Argentina. Porque ya no es la misma gente. Vos sabés que ahí hay un par de anécdotas que me gustaría contarte una vez. vos sabés que el máximo logro al que aspiraba un ministro de Economía en la Argentina era no ser insultado. Y nosotros estamos haciendo en menos de seis meses hemos ajustado ya 14 puntos del PBI. Lindo ajuste. 14. A nosotros nos están pidiendo un ajuste de tres, ¿verdad? Y dicen, ¿de aquí y acá? pero tiene que ser con hacha con los pisturí. No, no. 14 puntos de ventura es, hacha, licuadora, de todo eso. ¿Entiendes o no? 14 puntos del PBI. Es uno, si no, el más, el ajuste de déficit más grande de la historia. Y se puede invocar 14, dice el Bukele. 14, a nosotros nos están pidiendo 13. y anda fíjate el PIB de El Salvador y el PIB de Argentina. Hay una diferencia chiquita, ¿no? Chiquita. Y eso, cualquiera hubiera dicho que eso era la hecatombe política y sin embargo, el otro día nosotros hicimos el acto del 25 de mayo y ya había pasado el día que presenté el libro en el Luna Park la gente recibe al ministro de Economía como un héroe, es decir, como un rockstar y es más, todos los ministros pasaban el 25 de mayo y saludaban a la gente y la gente fascinada. Y lo otro es que la imagen digamos, ya en este momento ya está más alta que cuando asumimos. Y sí que en las operetas, ¿no? Ustedes sabían que que la pauta se cortó, la pauta publicitaria de la que vive en la prensa, la que vive en la prensa en Bolivia, por eso cuando cuando salió este empresario algunos canales ni lo nombraban, decían un empresario, decían, ¿no? Porque viven de la pauta la prensa, por eso ya nadie cree en la prensa tradicional, nadie, viven de la pauta política, viven del del Estado, todos, todos aquí en Bolivia, todos, en Argentina era igual, cortaron la pauta publicitaria, no hay más pauta, no hay más propaganda para el gobierno y aún así llega el mensaje de los gobiernos, pero a estos canales que les denominan kirchneristas como C5N, ¿la pauta le viene de dónde? de la provincia de Buenos Aires, del querido Kichilov, de ahí viene la pauta, recuerden que Argentina es federal, ¿no? Entonces de ahí viene la pauta de Kichilov. Bueno, veamos qué sucede, yo creo que ya con esto quedó claro, con estas coincidencias ideológicas entre los dos, son dos hombres que tienen un punto en común que no son corruptos y están buscando un cambio para el planeta, nadie buscar usted es más de nacionalista, más nacionalista, buscó el bien para su país, Milley también, pero está con una batalla cultural que está influyendo a nivel global, lo de Milley es una batalla cultural a nivel global, ¿quieres verlo? te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar en un pequeño videíto, un pequeño videíto, algo, algo breve, ¿ok? y con esto cerramos el tema de Javier Milley. Aquí está, un youtuber va a Wall Street y checa lo que la gente va con la foto de Milley para comprobar si lo conocen. Es que hubo una cuestión, hello, I'm John Lleis from Argentina. Ah, me escucha, me escucha. Soy un periodista de Argentina, le dice, ¿no? Y empieza a hablar en español el tipo. Mejor señor del mundo, va a salvar el mundo. Es el mejor señor del mundo, va a salvar el mundo, escúchalo. Milley es el mejor, mejor presidente de todo el mundo. ¿Usted dónde es? Milley, yo estoy de aquí. I'm here from May. ¿Quieres un inglés o español? ¿Dónde estamos? Para contarle a la gente. Estamos acá en Wall Street. Estamos en el centro del mundo capital. ¿Cómo es su nombre? A Wall Street se mueve el mundo, muchachos. Porque por si no sabían, ¿no? ¿Le gusta más Milley o Donald Trump? No, no, no tiene que, no hay comparación porque Milley es intelectual. Trump, Trump no tiene la inteligencia de Milley. Acá están los lobos de Wall Street. ¿Quién es que se sabe a este hombre? ¿Imperturbable? Pues dijo, sí, es el presidente. Pasó ahí uno que parece que es un un Harvey Specter, ¿no? Debe ser un tipo pesado ahí pasó saliendo de Wall Street. Sí, el presidente de Argentina. ¡Todos lo conocen! ¡Todos! ¡Lo sigo en Twitter! ¡El Javi! Es libertario y yo soy libertario. Vamos a preguntar en el puesto de Panchos de Wall Street. ¿Puedo preguntarte ¿sabes a este hombre? ¿Puedo preguntarte una pregunta? ¡Hola! ¡Todos lo conocen! ¡Todos lo conocen! Es un cambio brutal y no lo van a aceptar. Las reuniones con la gente que se reunió, Javier Milley, que creo que lo tengo resumida en una foto que lo vimos ayer. Esto es lo que más le duele a la gente, ¿no? A ver, ¿dónde están las reuniones que tuvo solo esta semanita? Tenía una fotito por aquí. Espérame un segundo. Esta es la llegada de... Ya lo vimos, acabamos de verla. Los ocho minutos porque estuvieron reunidos 45 minutos más. Esa es la información donde se hablaron muchas cosas que ya les resumí también que las expuso en Radio Mitre. ¿No? Tengo... Tengo la foto resumen con las personas que se han reunido, Javier Milley, esta semanita. ¿Dónde está? Llegué de la barbería. ¿A qué tal? Comience a asociarse. Escuchen esto y le pusieron un audio muy interesante también. ¿Quién es este? Mark Zuckerberg. ¿Alguien lo conoce? Creo que no, ¿no? Con ganadores. Como dicen, vuele con las águilas. ¿Quién será este hombre? No lo conozco. ¿Quién será? ¿Quién será, no? Dios. Y permítame hacer aquí un... Tercera reunión con Elon Musk. Tercera. El CEO de Google. Paréntesis que es absolutamente importante. Es tan simple como esto. CEO de Open Eye. Si usted rasca con los... En una semanita se reunió con los toros de este planeta. Con los toros. Estos son los toros. Hay gente que dice pero estos no son como un presidente de Latinoamérica. ¿No me estás diciendo que Mark Zuckerberg es menos que Petro? ¿Menos que Dina Boluarte? ¿Menos que Luchito Arce? ¿Que Elon Musk si dice ¡Ah! En Twitter la gente no va a decir ¡Ah! ¿Tú me estás diciendo eso? ¿Que si Elon Musk no dice invierte aquí la gente no va a hacer? ¿Que no influyen en el planeta? Una palabra de Elon Musk baja o sube acciones. Una palabra en Twitter. vean la influencia o sea más influyente que un presidente es Cristiano Ronaldo que solo hizo así ¿no? Bueno justo tengo aquí una botella de Coca-Cola cero Coca-Cola no agua se cayeron las acciones de Coca-Cola a nivel global gente influyente lo que diga mira vos andá ve el Twitter de Evo Morales de Lucho Arce viva Irán aguanta Irán loco que sí que gasa que los aquí le tira pelota hermano ahorita se fueron a apoyar a AMLO a México ¿quiénes estaban ahí? Alberto Fernández Evo Morales y unos cuantos el apoyo de los presidentes de Latinoamérica por favor amigos por favor por favor ya esos cuentos ya no existen el boliviano tiene que entender que somos un país pobre que no somos nada para el mundo ¿entienden o no? no somos nada porque no somos nada como sociedad tenemos que mejorar como sociedad culturalmente tenemos que profesionalizarnos nuestros políticos dan risa hermano sale una señora política a decir que el dólar no ¿quién es dólares? ¿para qué dólares? ¿acaso Estados Unidos es dólares? si ni en Estados Unidos hay dólares nosotros estamos así porque no imprimimos dólares Dios 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 por favor salvemos Bolivia políticos salvemos Bolivia empiecen a hacer algo por mi país por favor dejen de vender chuño dejen de vender humo a la gente dejen de vender reivindicación indígena a la gente dejen de hablar del color de piel que es el problema de este país el problema de este país no es el color de piel no es el apellido croata es la gente el apellido no tiene nada que ver aquí es la gente falta patriotas falta gente que ame su país no es el color de piel lo que es el problema de este país ¿me entiendes o no? no es el problema del color de piel vicepresidente Choquehuanca no es el color de piel el problema usted está creando un estigma en la sociedad boliviana ven a un poquito blanco desteñido a una persona y ya lo odian usted está creando un estigma en la sociedad no es el problema de piel el problema en este país es la gente es los profesionales necesitamos hacer algo necesitamos capital humano talento no fomentar la flojera no fomentar a los jóvenes que no estudien a que sean comerciantes o que se unan un partido o que vayan a sembrar coca al chapane eso no es progresar eso no nos va a ayudar a progresar necesitamos talento humano somos un país pobre pero tenemos muchas riquezas que explotar ¿cómo puede ser que importemos 80% de los alimentos afuera si somos un país lleno de tierra fértil? ¿cómo podemos estar importando 80% de las alimentaciones de afuera? ¿por qué? porque es más caro producir aquí que traerla de allá de contrabando de Argentina por eso por eso lo hacemos porque es más barato traer que hacer aquí por sus políticas se han desperfarrado el dinero del gas tenemos que hacer algo no fomentar eso a los jóvenes ya basta por favor unámonos al mundo a la tendencia unámonos por favor dejen de hablar de estupideces de hablar de color de piel no tiene nada que ver aquí el color de piel todos somos bolivianos eso es muy tradicional y hay una película en Netflix que dice las normas de los dictadores véanla de Manuel de los dictadores todos los dictadores del mundo han utilizado eso hasta el señor del bigote ha utilizado un enemigo en común han utilizado a los judíos como enemigo en común el presidente de Uganda usó a los asiáticos todos lo han hecho buscar una un enemigo en común en la gente ya basta ya basta los caras son el enemigo para el vicepresidente de este país porque es su única carta bajo la manga cuando lo están silbando o algo los caras la vieja confiable la lucha étnica aquí no hay un problema de raza señor presidente todos somos bolivianos todos amamos este país pero se ha perdido el patriotismo los jóvenes no sienten se sienten se sienten mal por el color de su piel vean usted de una vueltita por redes sociales como se estigmatizan estos tiktokers vean los filtros que se ponen le pongo ejemplos vean a esa gigi en sus redes sociales parece una asiática salida de escalera al cielo pero la ves en el gran poder y claro es una boliviana más como nosotros ¿no? porque tienen un estigma se sienten mal y ustedes han creado ese estigma en la sociedad usted con sus discursos raciales hace creer a esos jóvenes que tienen un problema ya basta por favor ya basta ya basta unámonos al mundo dejemos la corrupción por favor que somos un país pobre y necesitamos trabajar necesitamos trabajar mucho ya me emputé perdón no me suelo explayar sí pero ya me cansé hermanos ya 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 toqué mi mi fibra cósmica ver esto me emociona ver a Javier Milei ahí que estos sigan este que latio que quien es el Ombás que quien es Marzucer me narra me enardece lo cojudo que han vuelto a los latinos estos políticos de mierda nos han vuelto pelotudos a mis jóvenes boludos burros 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 hermano vamos vamos a ver vamos a ver que pasa loco hay que despertar hay que despertar muchachos ustedes van a votar el 2025 y va a salir un candidato y hay que apoyarlo no sabemos quien es todavía pero va a salir va a salir un profesional estoy seguro eso va a salir las ranques ovni amigo ovnisan las ranques son una muestra de la sociedad que hace que hace un estudio estadístico llama señora como está somos una encuestadora quisiéramos hacerle unas preguntas no buscan mil personas toma una muestra de eso las ranques son una muestra de la sociedad esos son los jóvenes todos esos desclasados con banderas cambiadas los sims es una muestra de la sociedad hermano a gran escala eso solo se se multiplica nada más ok lo llevas exponencialmente y eso es la sociedad o sea los hombres de Bolivia son unos sims las mujeres de Bolivia están con baja autoestima porque no muestran fotos las bolivianas en red le cuesta poner una foto usan 200 filtros para poner una foto el estigma la han creado tiene problemas de autoestima al joven es inseguro problemas con su color de piel odia su país quisiera ser de otro país la primera oportunidad que tiene oculta su nacionalidad esos son nuestros jóvenes de hoy y aparte sus tiktokers sus influencers que ellos ven los llevan a creer que de verdad tiene un problema racial han visto el tren que ha hecho el Milton del color de piel no dijo ay soy negro nada me queda maldita sea porque Dios me hizo negro lo hicieron tren los bolivianos ese es el estigma que tiene eso fue verdad parece broma pero no es verdad así piensa claro él le da un tono sátiro pero es la verdad que se siente así estoy seguro que así se siente y es así vamos a ver que pasa muchachos vamos a ver que pasa ojalá yo desde mi lado ya les he dicho lo que voy a hacer voy a estar atento a que salga el candidato pero yo tenga 10 viewers 20 50 100 voy a hablar de estos temas y el que quiere solo ver ML que me siga en tiktok que me siga en tiktok yo aquí no hago ML simplemente yo no hablo de ML hablamos de todo aquí hablamos serio nos divertimos hacemos de todo porque estoy conviviendo con jóvenes no puedo fomentar simplemente que estén pajareando todo el día no no estoy siempre los puteo porque esa es la forma que les llega no puedes tener 700 partidas y ser un mediocre de mierda si eres un mediocre de mierda aquí como serás en tu vida cabrón si le dedicas 700 partidas 350 horas de tu vida a un juego en dos meses como serás en tu vida de mediocre cabrón no como serás de mediocre en tu vida ni tu cuarto debes limpiar ni ni siquiera debes como serán tus estudios sus notas tu dedicación al estudio si aquí en algo que te gusta en algo que te apasiona a la que le dedicas 350 horas de tu vida en promedio deben tirarle 1200 en la temporada 600 horas una carrera una carrera puedes hacer con eso amigo 600 horas le estás dedicando al juego en tres meses y ya eres mediocre juegas uno dos héroes y cuando no cuando no banean lo que quieres o cuando no entiendes un pick vas troll eres un mediocre como serás en tu vida si algo que amas que te apasiona que te gusta que eres vicioso lo haces mal de manera mediocre troleas a la gente porque no entiendes y te haces el que sabe solo estás ahí tilineando todo el día como será tu vida de mediocre hermano y eso es por eso yo los puteo para que reaccionen porque es la forma en que entiende yo me he dado cuenta que así es el mensaje que para llegarles a los charlos no hay otra forma es así lo mejor es el charlando porque siempre salgo aprendiendo no sé si aprendiendo o no yo no soy que yo no intento evangelizar a la gente yo comparto mis ideas porque siento que es necesario me da pena sufro sufro y he dicho mierda estoy aquí estoy con jóvenes empezaré a hacer cosas ¿no? hace dos años dije empezaré a hablar de otras cosas estoy con jóvenes el país está mira como está el país y como te mienten en la cara que estamos bien que hay dólares que todo está bien que somos tontos somos opas somos burros hermanos para que un mensaje de color de piel nos haga votar por alguien así somos los bolivianos votan por el color de piel no votan por otra cosa están votando porque es indígena como ellos nada más por eso votan no votan por convicción ni nada tampoco ha habido un candidato interesante como para decir ah este es buen opositón también hay ahí una culpa grande ¿no? no ha habido un gran candidato para mí Carlos Mesa es otro más está coludido con el más con el Evo más masista que los masistas si Carlos Mesa de ideología es izquierdista él si es de izquierdista de decisión Evo Morales mañana se vuelve de derecha él va a hacer lo necesario por seguir en el poder mañana puede empezar a hablar de la libertad avanza mañana puede decir viva la libertad carajo Evo Morales lo que quiere es poder si tiene que cambiar su discurso lo cambia porque no es ideológico a Evo Morales lo pusieron ahí los verdaderos ideólogos ya se murió uno de ellos que era Filemón Escobar ellos fueron los pensadores y cuando pensaron la ideología junto con García Linera también que son los verdaderos políticos que tiene ese partido falta un rostro de indio indígena originario ¿no? Hugo Chávez le decía el indio ¿no? no creo que a Hugo Chávez le decían el racista le decía el indio el indio de Bolivia lo decía lo decía con doble sentido mala leche y el otro ahí se humillaba ¿no? ahí se humillaba pero después con un periodista así sacaba el dedito ¿no? ¿qué cosa me estás diciendo? ah pero cuando Hugo Chávez le decía el indio Morales ah ahí y claro pero cuando otro el dedito ¿es así o no? es así lo pusieron ahí lo pusieron ahí porque era un rostro indígena que pertenecía a las seis federaciones del trópico y además nació en Oruro era perfecto no lo pusieron ahí por inteligente no lo pusieron ahí porque era un genio político un ideólogo lo pusieron porque coincidía físicamente con lo que necesitan y además pertenecía a los dos fuertes movimientos sociales de este país porque este país es sindical todos hacen su federación su sindical y ya tienen poder ¿no? un huevón aquí en Santa Cruz en una comunidad se hace voy a juntar gente voy a ser el líder sindical de esta comunidad y listo me uno al más y ellos son poderosos caballeros del del Chocaguco ¿no? así se ponen caballeros de la del Río Seco y ahí ya listo movimiento social y el cojudo el único que factura es el huevoguete el único que factura es el huevoguete los demás por 10 pesitos te van a marchar porque son gente humilde el boliviano es humilde el boliviano es trabajador y es tontito se deja convencer con discursos opas se deja de convencer con tonteras es bien humilde bien bien pavo hermano ahorita quieres que te muestre historias de pavos ahorita te voy a mostrar una historia recién he visto cuatro historias uno que se hace estafar la última fue una doctora que un coreano le engaña y le mandaba plata y todo porque el boliviano es humilde es es ignorante y es como se dice es crédulo es hay una palabra que palabra es esto es inocente inocente es el boliviano inocente por eso son tan abusados cuando salen afuera como puede ser posible que en Santa Cruz hubo una noticia hace 5 años los chinos tenían a 10 bolivianos como esclavos metidos en un cuarto 2x2 trabajando en Bolivia y en Argentina y en Argentina igual bueno en Argentina te lo puedes esperar en Brasil pero en tu propio país cabrón los chinos veniendo a esclavizar gente en tu propio país hermano así es el boliviano es inocente es es pavito es tontito y eso hay que cambiarlo con un mensaje así tontito se deja convencer con 10 pesos te baila hermano el boliviano el boliviano es humilde y eso hay que cambiarlo y hay gente que se aprovecha de esto si usa 50 personas logras conseguir y listo te arreglaste la vida hermano ya eres el movimiento social de los caballeros de Chuquijugu listo haces un poco de bulla en redes sales a marchar y listo mientras más hagas mejor es porque crees que el mundo está siendo dominado por ideologías que representan ni siquiera al 2% del mundo por ideologías menor porque hacen bulla porque hacen show porque pintan paredes se peluquean se cortan el pelo son llamativos son showceros se botan media cabeza se rapan las mujeres sus pañuelos verdes y hacen show en redes y la culpa no era mía porque crees eso le encanta al socialismo le fascina le fascina vive de eso es una ideología de estos partidos que se alimenta de esos movimientos vengan a mí todo lo que hace show lo que hace drama en redes que mueve y nos estamos sometiendo a minorías hermano a minorías ideológicas por culpa de esto porque todo le sirve todo le sirve hermano todo le sirve incluso se alinean a países islámicos las propias mujeres estas las feministas apoyan a países islámicos donde a las mujeres las azotan se porta mal venga azote tienen ocho mujeres esos hombres las azotan si se sacan el velo y apoyan a esos países free palestina viva irán son así de boludas así de boludas son estas ideologías las mujeres feministas se vuelven feministas porque papá no estaba y lo dice una mujer ahorita van a ver el tiktok ese es un facto de la vida papá no estaba papá no estaba por eso se vuelven así o le tocó un hombre de verdad que la hizo llorar en México hoy se sabe quien gana la presidencia hola cobran bolivianos bolivianando otros bolivianos hola cobran buena noche twitch bienvenidos amigos ya vamos a ver unos tiktoks perdónenme por la pasión pero no sé ver a Javier Milley vengo a hacer ejercicio escuchando sus discursos me apasiona que haya una persona que siento que no es corrupta nada más eso es lo que me gusta y su ideología me encanta pero no es corrupta Bukele no es corrupto pero el que de verdad me mueve el corazón es Javier Milley y sus discursos y sus cosas me parece una persona muy honesta me parece una persona súper sincera que no lo han podido operar entienden o no argentinos no lo han podido operar le han metido de todo lo que es lo único que han hecho los argentinos para operar a Javier Milley porque no tiene pasado no tiene manchas en su vida le han inventado que se acuesta con su hermana y que habla con su perro no lo puede operar de otra forma porque es un puto genio es honrado es honesto intelectualmente honesto es una persona que no existe en esta humanidad no existe una persona así y ese está a cargo del país con más futuro de esta región es increíble la única forma que he encontrado para operarlo es acusarlo de que se acuesta con su hermana así de boludo y los argentinos no la ven o qué no le han podido encontrar una mancha a ese hombre es esperemos Dios está cambiando y me apasiona ver lo que pasó con Bukele es un sopapo para los zurdos es un sopapo has visto los guiños todo que se han dado es un sopapo te han querido cortar los huevos le han rebuscado al discurso de Bukele donde dice que lo público tiene que ser lo mejor que lo privado a veces de izquierda dice que tiene que ser público no dijo eso dijo que los servicios públicos tienen que ser incluso mejor que los privados nada más como tiene que ser o sea lo público debería ser mejor que lo privado actualmente lo privado es mejor que lo público en toda Latinoamérica es así el sistema vean el sistema de metros de Chile el sistema de buses el sistema de transporte la administración de carreteras chilena todo privado administrado de lujo de lujo yo he vivido ahí 10 años de mi vida de lujo tú vas una vez fui a a una playita se me fue no que se llama Valle Inglesa de noche parecía que estaba en Europa esas carreteras bien manejadas Santiago ni hablar Santiago ni hablar hermano parece que estás manejando en otro mundo vas cruzas la frontera con Argentina estatal público los mismos argentinos lo saben la carretera llega hasta Chile bien asfaltadito bonito pieza de tierra piedras no una diferencia abismal sistema de metros argentinos están llorando ahora lloran después porque no lloran con la administración de la izquierda bueno así son es así va veamos masa para el discurso investigó el currículo y todo no encontró nada no y lo contaba sin drama pero no encontró nada no se dice soy feminista lo único que encontró es que hizo una pasantía y luego ya no hizo la pasantía porque terminó el tiempo si una pasantía es eso es increíble hermana tengo mucha fe en ese hombre esperemos que no no me decepcione la verdad pero no creo no creo si decepciona es porque no lo dejan pero el pueblo argentino no ya ya ha abierto los ojos ya o sea van a sacar a la política los el mismo pueblo no se dice soy feminista se dice estoy resentida con mi papá y o mi ex eh tremendo facto eh tremendo ¿cuántas ardidas se están escribiendo aquí? es un facto potente no se dice soy feminista se dice estoy resentida con mi papá y o mi ex basada basada